Antes de ir de lleno con los pronósticos los invito a ver los vídeos del capítulo narrado 105 y el análisis donde nos encontraremos con menciones y referencias Ahora sí, los pronósticos del capítulo 106, el final de Joseki no Kuni, está aquí Y bien, de por sí el saliente capítulo 105 fue uno de los más impactantes Incluso pues llevó el título que tanto esperábamos Fue Sofilit, el hermano de Adaman y las rocas enfrentándose a su cruel destino Luego de que el sol se tragara mercurio y las temperaturas se alzaran hasta el máximo El sol ya está devorándose toda la vegetación, lo cual suponemos de que pues ya los insectos se han extinguido Y simplemente pues quedan las rocas, Fosofilita y el hermano de Adaman Aunque claro, por ahí también había una roca con una viva vegetación En la cual aún hay algunas cuantas moscas, las cuales pues podrían terminar siendo insectos sobrevivientes Pero bueno, ese capítulo respondió de que realmente las rocas sienten el calor De que todos iban a aceptar su triste destino Pero al final la salvación vino de alguien inesperado Y por supuesto me refiero a los lunarios Una nave lunario salió de la semilla del hermano de Adaman Lo cual nos hace pensar de que este sería el plan de ayuda del príncipe Shmea y Adaman Seguro ya habrán sabido de que en algún momento la tierra llegaría a su fin Así que les dieron a los seres de la nueva tierra un vehículo para abandonar en caso esta tierra llegue a su final Un final donde el sol se devora el sistema solar Porque cada vez más en la tierra la vista del sol es gigantesca Es como un titán, un dios No por nada tienen punteados muy parecidos a Fosofilita que también podríamos reconocerlo como una divinidad Es imposible enfrentarlo así que pues solamente queda escapar Y Fosofilita no olvidó a nadie, cogió a las rocas más grandes y hasta incluso a la más diminuta que haya existido en la existencia de la tierra Y justo cuando están por irse pues Fosofilita decide aceptar su destino Y es que tiene que cumplir la promesa que le hizo a la doctora Yumu de quemar el puente Y al hablar del puente podría referirse al ser del antiguo mundo que traspasó el nuevo mundo Fosofilita desapareció a los lunarios remanentes de la humanidad Y solamente quedó él y el remanente la original Fosofilita Y este conoció a las rocas, los seres de la nueva tierra También podríamos decir que el hermano de Adamar es un puente Aunque también él podría considerarse inorgánico ya que es un robot, una ia Así que pues bueno esas leyes no van con él Y luego de haberle contado las rocas sobre los humanos Pues éstas simplemente no fueron contaminadas por la influencia Y pues siguen siendo las mismas rocas inocentes de siempre Pero lastimosamente Fosofilita tiene que cumplir esa promesa de quemar el puente O sea el final de Fosofilita a causa del sol Y será muy triste la despedida y eso que Fosofilita si puede entrar en ese vehículo Por la inocencia las rocas no lo entenderán Pero luego pasarán los minutos hasta finalmente entenderlo Y ahí de manera desesperada y triste le pedirán a Fosofilita que suba Porque no quieren perderlo Y lo mismo va para el hermano de Adamar que estima a Fosofilita El hermano de Adamar no sé si vaya a cumplir la promesa de Fosofilita De pues acabar con ella Porque lo de acabar con ella también es que el hermano de Adamar y las rocas Terminen escapando de la tierra y abandonen a Fosofilita Pero no yo creo que hay una fuerte relación entre el hermano de Adamar Las rocas y Fosofilita como para abandonarlo Y si tienen que abandonarlo pues tiene que ser una escena donde haya muchas lágrimas Porque realmente será una despedida muy triste Y pues podría augurar que el capítulo 6 sería el final de Fosofilita y la tierra Y tendríamos a Fosofilita quemando ese puente Se convertiría en una figura divina que colisionaría contra el sol con tal de quemar el puente Muy parecido a la figura de Icarus el cual voló hacia el sol y el sol quemó sus alas O hasta incluso el mismísimo Superman El cual en los cómics como también en la película All Star Superman Al ver de que está en sus últimos años de vida Y está a punto de convertirse en simplemente energía Se sacrifica por la tierra yendo a reparar el sol Si curiosamente uno de los dioses de los cómics también ha colisionado con el sol Igual que Fosofilita Y aquí hay una frase inspiradora del cómic Les has mostrado el rostro del hombre del mañana Les has dado un ideal al que aspirar Has personificado sus altas aspiraciones Correrán y tropezarán Caerán y se arrastrarán Y maldecirán Y al final se reunirán contigo en el sol Cal Y si Fosofilita está a punto de ir al sol para quemarse O hasta incluso para volverse uno con él Lo cual volvería a Joseki no Kuni mucho más sobrenatural de lo que es En cuanto al budismo del cual hemos visto muchas referencias en Joseki no Kuni El sol simboliza la luz de Dharmakaya Que brilla en el interior del ser humano Y ese mismo simbolismo se encuentra en el Buda Amida Que significa luz infinita Del que el Buda histórico Siddhattar Gautama Es una manifestación terrenal Buscando mucho más he visto de que Amida la luz infinita Ha sido uno de los Budas celestiales más importantes en la escuela de la tierra pura Este posee infinitos méritos como resultado de sus buenas acciones en incontables vidas pasadas Donde se llamó Daharmakara Bien esta figura podría relacionarse a Fosofilita Aunque también podría relacionarse a Fos la figura de Maitreya El cual es un Buda sucesor del Buda Gautama Que llegará al nuevo mundo cuando el Dharma O sea todas las religiones indias sean olvidados Y pues en la nueva tierra Las rocas no conocen a los humanos Pero claro recuerden que Fosofilita y el hermano de Adaman Terminan contándoles sobre la antigua tierra Hasta incluso no se si lo mencioné Pero el transporte que va a llevarse a las rocas y al hermano de Adaman Es un loto blanco El cual es un símbolo religioso al inminente advenimiento del Rey de la Luz El futuro Rey Buda Maitreya El cual pues tiene relación con la mismísima Fosofilita De por sí hay muchas referencias las cuales las puedes encontrar en el video análisis del capítulo 105 En cuanto al capítulo 106 Lo que nos depara es el final de Fosofilita Cuando colisione contra el Sol Sin embargo me encontré algo muy interesante Una teoría Que podría significar al menos la salvación de una Fosofilita Y por supuesto hablamos del remanente dentro de Fosgot La original Fosofilita Y lo que nos cuenta Sol Roshooseki es lo siguiente El hermano de Adaman de por sí no vio en ese pequeño trozo de gema maldad O incluso influencia de los humanos Era tan puro como las rocas Y bien Fosofilita podría extirparlo y dejarlo en la nave Para que el hermano de Adaman y las otras rocas se lo lleven Y sí prácticamente la original Fosofilita ganaría una nueva familia Aunque claro recordemos de que es un remanente Pero el hermano de Adaman ya se aseguró de que no es peligroso Así que creo que esto podría llevarnos a dos finales El final feliz de la Fosofilita original con las nuevas rocas Y el triste desenlace de Fosgot Una existencia creada a partir del original Fosofilita Y otros tesoros Más Para el año 2024 llegará el capítulo 106 Y si queremos llegar al número de las teorías El 108 Solamente quedarían dos capítulos Y si acaban el capítulo 108 Pues la teoría se volverá realidad Y si acaban el capítulo 106 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 Gracias por ver el video.